Hola a todos, bienvenidos al canal, yo soy Isela y estoy muy feliz de estar aquí haciendo un nuevo video Hola chicos y chicas que sintonizan mi canal El día de hoy les traigo un video pues ya incursionando en eso de la belleza, el maquillaje y todo eso Pero inspirado pues en el regreso a clases Yo sé que es muy tarde para hacer este tipo de videos Pero no me quería quedar con las ganas de hacerlo Yo entré a la escuela el lunes pasado La verdad es que antes en vacaciones me levantaba y me maquillaba, me tardaba 3 horas feliz de la vida yo Porque no tenía nada que hacer Pero pues bueno, a las 5 o 6 de la mañana ¿Quién se quiere maquillar? Absolutamente nadie Entonces tomando en cuenta que no tenemos mucho tiempo para hacerlo Y que a veces en las escuelas no te permiten llevar maquillaje pues muy fuerte, muy cargado, muy pesado, muy notorio Decidí hacer este video dándoles unos cuantos tips para que puedas irte un poquito más presentable, más despierta en ese sentido No estoy para nada a favor de utilizar el maquillaje como día a día a día Porque si no me pongo maquillaje soy la mujer más fea del mundo No debe de existir en nosotras una dependencia de que si no me pongo maquillaje ya no estoy a gusto todo el día Para nada, debemos equilibrar todo y saber que si está chido a veces maquillarte es súper pesado y te ves súper diferente Que genial, pero va a haber días en los que no te vas a poder maquillar mucho y no pasa nada, no pasa nada Sigue siendo tú, puedes traer el mejor maquillaje pero si no traes la actitud no tienes nada Así que ya me puse muy filósofa, así que me voy a callar y pues vamos con el video Para comenzar tip número 1, esto es súper básico, cubre tus ojeras Esto es sobre todo un gran consejo para esas chicas que estudiamos en las mañanas Porque siempre vamos con el ojerón debajo del ojo Trata de buscar un corrector que vaya acorde a tu tono de piel Y por nada del mundo utilices un corrector muy claro porque se va a ver muy feo Tip número 2, utiliza una base de cobertura media Una base que te permita tener ese look naturalón Y que no te dé ese efecto de muñeca de porcelana porque en serio los profes notan todo Entonces utiliza esa base que te permite verte natural Ahora, sella con muy poco polvo Esto es muy básico porque después vamos como camaroncitos empanizados y no queremos eso Utiliza el polvo necesario para sellar y quitar brillo Tip número 4, acomoda tu ceja Yo tengo este objeto de Bisu que me encanta mucho Y utilizo el color cafecito para rellenar mi ceja Para medio como delinearle, darle formita, rellenar huequitos Todo eso y lo hago así porque podría hacerlo con lápiz, con gel Pero eso le quita naturalidad al asunto Entonces yo lo hago de esta manera y ya se ve muy bonito pero naturalón Tip número, el que sigue, no me acuerdo Utiliza una sombra parecida al color de tu piel, es nada más para despertar tu mirada y ya Ahora, si quieres usar rimel está perfecto pero no exageres y sobre todo trata de no dejar grumitos Hazlo de forma de zig zag, eso me ha funcionado muy bien Ahora, ten a la mano los labiales que tú consideras que se ven naturalones Yo usé este que es como un bálsamo y se ve pues natural, perfecto para ir a la escuela un día normal Este maquillaje ya queda como de niña buena, perfecto, buen estudiante Pero si quieres intensificarlo vamos por un delineado Pero recuerda que vas a la escuela, entonces no puedes llevarte esa cola de gatito No, delineado de gatito y esas cosas Entonces vas a delinear muy pegadito tus pestañas Y no hagas colita al delineado, trata de hacerla lo más pequeña que puedas Y si puedes hacer algún delineado que no la lleve, perfecto Porque créeme, los profes notan todo Entonces no queremos que nos lleguen de pronto con la toallita húmeda, ¿verdad? Yo le estaba sufriendo porque traía rimel y mis pestañas interferían Pero ahí quedó Ahora, por la parte de abajo me gusta delinear con un poquitín de sombra café Pero solamente al centro de mi ojo Y después con mi dedito difuminarlo así a la parte de afuera No sé, me gusta como se ve Puedes utilizar un poquitín de rubor pero tampoco exageres Usa algo naturalón Y no te vayas a poner color fuchsia, fosforescente Porque créeme, se va a ver muy, muy, muy artificial Y listo, este es un maquillaje perfecto para salir a cualquier mandado A la escuela, a donde quieras Viéndote un poquito arreglada pero natural Y bueno, espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho el video No soy una experta en maquillaje Pero según mi experiencia Creo que estos consejitos les pueden servir a esas chicas de secundaria, preparatoria Que como que ya quieren empezarse a maquillar pero que en las escuelas no las dejan mucho Y bueno, puedes utilizar estos consejitos Para llevar un poquito de maquillaje a la escuela Haciendo un poquitín de trampa Este también no está chido de irte como con el smokey eye Todos los días pues como que ya es muy exagerado, ¿no? Entonces, eso ha sido todo por el video de hoy Espero que te haya gustado mucho, mucho, mucho Déjame en los comentarios Que otro consejillo tienes para esas chicas que no se pueden maquillar demasiado en la escuela Y yo los leeré con mucho gusto Y pues ahí todas aprendemos de todas, ¿no? Te dejo en la cajita de descripción mis redes sociales Para que si recreas alguno de mis tutoriales O incluso este maquillaje Me mandes tu fotillo a mi Instagram y a mi Twitter Que te estaré dejando en la parte de abajo También junto a unas amigas que también hacen videos aquí en YouTube Creamos una página que se llama Women's Beauty Te dejaré el enlace en la parte de abajo Para que vayas y pues le des like Ahí estaremos publicando muchas cosillas Y también te dejaré el link a un canal colaborativo En el que se supone que subo video cada semana Ahora sí, ahora sí, ahora sí Eso es todo por este video Y te invito a que te suscribas En la partecita de allá abajo hay un botoncito rojo Le das click y quedas automáticamente suscrito a este canal Yo me despido y nos vemos en un siguiente video Bye